Bien, y pasamos a otro tema, ya que tras una inspección realizada por la Defensoría del Pueblo a los diferentes municipios, se pudo constatar la falta de conocimiento con respecto al tratamiento de residuos sólidos, problema constante que de no solucionarse terminaría en denuncias penales. Un problema carriado desde siempre es la disposición final de residuos sólidos, tema que en muchos casos ha generado conflictos sociales por la falta de políticas efectivas por parte de las municipalidades provinciales y distritales, situación que fue corroborada tras una inspección efectuada por la Defensoría del Pueblo a 36 municipios distritales y 4 provinciales. En esta supervisión nosotros detectamos que en el caso de las distritales, muchas de ellas no cuentan con un plan de manejo de residuos sólidos, hecho que no les permite prestar una atención adecuada y un manejo adecuado a los residuos sólidos. Además, también hemos detectado que las distritales no cuentan en sus lugares de disposición final de residuos sólidos, no cuentan con la autorización de digesa, ni tampoco con la autorización de los gobiernos locales provinciales. En esta inspección se pudo constatar que la mayoría de las municipalidades distritales no cuentan con la autorización de digesa, por lo cual depositan los residuos sólidos en lugares que no presentan las condiciones para este tipo de trabajos, que al no ser efectuados de forma técnica, pueden generar problemas al medio ambiente y a la salud de los pobladores. Destacar es el hecho de que no cuentan con las autorizaciones del órgano competente como es digesa. Como todos sabemos, digesa es un órgano de Lima, que es el único que puede autorizar la disposición final de la basura a través de un plan de manejo, un expediente técnico, en el cual se va a decir cómo se va a disponer la basura, o va a ser un relleno sanitario, o va a ser una planta de tratamiento, porque está prohibido todo lo que es botaderos, y cómo se va a realizar técnicamente este manejo. No lo han hecho, puede ser por varias razones, de repente un desconocimiento, que por lo general esto se da, y sobre el particular lo que habría que hacer es recomendar que adecúen esa zona de disposición final a la normatividad legal vigente. En caso de que ellos no lo hicieran en un tiempo determinado, bueno, ya tendrían que asumir la responsabilidad en el ámbito penal. Según el defensor del pueblo, Adolfo Ibarra, las normas que rigen a la disposición de residuos sólidos, en muchos casos no son conocidas por los propios alcaldes, por lo que tras esta inspección, donde se dieron las recomendaciones del caso, se dará un plazo de tres meses para levantar las observaciones e iniciar con el largo proceso de reglamento, pues de lo contrario serían pasibles a denuncias penales en la Fiscalía del Medio Ambiente. Salvo algunas que están en trámite, la gran mayoría no cuenta con autorización. Y esto no es sólo de ahora, sino que esto se viene arrastrando de años anteriores y lamentablemente los alcaldes no toman conciencia de que esto sí es bien delicado y bien peligroso.